Jamie Selys, jefe de vacunación del Hospital Jure Cristo Sayun, habla sobre la tercera jornada de vacunación infantil que se está realizando en el municipio. Este sábado 21 de agosto tenemos la tercera jornada nacional de vacunación con el fin de poner al día el esquema de vacunación de los niños. Teniendo en cuenta que aquí en el municipio, pues seguramente debido a la pandemia, al miedo a salir, hay muchos niños atrasados en su esquema de vacunación. La idea de esta jornada de hacerlo el día sábado, que será desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es de que los papitos puedan acudir al servicio de los puntos habilitados con los niños para que puedan poner al día su esquema de vacunación. Tendremos disponible todas las vacunas del esquema nacional, tenemos disponible la vacuna de influenza también para personas mayores de 60 años. Estamos hablando de puestos de vacunación de sitios como Lomitas, como La Parada, como Santa Bárbara, Juanfrío. ¿Van a haber de pronto satélites, o me refiero a enfermeras que vayan a las casas a hacer un barrido? Sí, señor. Tenemos habilitados los puntos de vacunación de Juanfrío, como usted lo dice, el punto de vacunación del puesto de salud de Lomitas, Santa Bárbara, aquí el hospital Jorge Cristo Sayún, el puesto de salud de La Parada. Además de eso, tendremos un punto en el parque central Los Libertadores y las vacunadoras extramurales que siempre han estado, que van casa a casa por todos los barrios en busca de los niños que están susceptibles y que están pendientes por vacunas. ¿Por qué es tan importante que el esquema de vacunación esté al día? Es importante que los niños reciban las dosis de vacunas en el tiempo que les corresponde, teniendo en cuenta que puede pasar el tiempo indicado y ya pierden las vacunas estos niños. Entendemos que estamos en una situación de pandemia que es riesgoso, pero no podemos descuidar las otras vacunas de los niños porque previene de 26 enfermedades que pueden causarle la muerte. Por eso es tan importante que nuestros niños estén al día en el esquema de vacunas. ¿Hay algo más para información de los televidentes? Con respecto a vacunación, pues no, invitarlos, invitarlos a que nos acompañen ese día, que traigan el carnet de vacunas de los niños y el documento de identidad. Si en dado caso no lo consiguen y ustedes saben que al niño de pronto les falta la vacuna, preséntense acá en la institución, vengan y revisamos a ver de pronto el historial, qué vacunas le hacen falta para ponerlo al día. ¿Hay algo más para información de los televidentes?